No tienen piedad. Bárbaros paganos. Mata ni asesina sin compasión. Han aterrorizado a toda Inglaterra. Una tierra que nunca defenderá. Que nunca amará. Por eso ha llegado la hora de hablar con ellos en un lenguaje que sí entenderán. ¡Escudos! ¡Escudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Escudos! ¡Odín está con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!